Perdón, Fernández. Se siente, ya se está ocultando el sol más tan pronto. Recuerdo cuando, no cuando salí de Cuba, pero recuerdo cuando mi madre recibió, nosotros salimos de Cuba en el 80, mi madre recibió una carta en el 83 que le avisaban que su padre había muerto. Y recuerdo, era muy pequeña en ese entonces, y recuerdo en el 1990 cuando le avisaron por teléfono que su padre había muerto. Y la última vez que ella los vio fue cuando nosotros salimos de Cuba en 1980. Muy triste. Nosotros no fuimos creados para morir. Por eso muchos buscan una esperanza para después de la muerte. ¿Cuántas son algunas cosas que han escuchado ustedes que otras personas creen? ¿En qué pueden hablar con los muertos? ¿Que habrá una reencarnación? ¿Que se van al cielo? ¿Algo más? Si la gente, porque no nos queremos morir, la gente, algunos se han tratado de buscar formas de amor congelarse para después que la ciencia busque algo para que los congelen y puedan vivir eternamente. Pero, ¿por qué creen en todo eso? Realmente, ¿por qué creen en todo eso? Conocimiento y yo creo que aún más profundo es que sienten la necesidad de una esperanza, porque no fuimos creados para morirnos, ¿verdad? Nada más quiero repasar rápidamente lo que dice la Biblia. Claro, nosotros creemos en dos resurrecciones. Una, las dos tienen totalmente diferentes resultados. Una es para vida y la otra es para muerte. La primera dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera resurrección. Y esta ocurre ¿cuándo? Cuando Cristo venga. Y la segunda, ¿cuándo va a ocurrir? Después de los mil años. ¿Y quiénes van a resucitar en esa resurrección segunda? Los muertos. Los muertos malvados. Sí. Muy cierto, los muertos hermanos. Los muertos malvados que no escogieron seguir a Cristo. Qué triste, ¿no? En esa segunda resurrección, Apocalipsis dice, Pero los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esos son los que van a ser resucitados en la segunda resurrección, después de los mil años. Pero va a ser resurrección de condenación. Dos resurrecciones, dos destinos, dos eternidades inmensamente diferentes. Pero nosotros podemos evitar esa segunda resurrección. ¿Cómo la podemos evitar? No, 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 no. Creía exactamente. Aquí explica de una señora Betty, Betty Eddy, creo, que ella tuvo una experiencia fuera de su ser. y ella en su libro va explicando de que pues Jesús la acepta como es y que no tiene que pedir perdón y también explica algo de que ella se sentía igual como Dios y que Dios está en todo. Entonces, uno leyendo ese libro exactamente. Me imagino que, que, you know, si escuchan eso, la gente, wow, qué bonito, pero está metido tantas mentiras. You know, nosotros nunca vamos a ser Dios. Nosotros tenemos que, como dice la Biblia, tenemos que reconocer nuestras faltas, pedir perdón al Señor, creer en Él y es cuando nosotros podemos tener esa esperanza de que si nosotros morimos podemos resucitar en la primera resurrección. Amén. Algo que yo sé que muchos de ustedes han aprendido que al leer la Biblia nosotros nos damos cuenta de que el Señor es bueno, el Señor nos ama y Él hace todo lo posible para rescatarnos. Y dice Ezequiel Yo os juzgaré a cada uno según sus caminos o casa de Israel o dice Jehová el Señor Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo ¿Por qué moriréis? ¿Por qué no quiero porque no quiero la muerte del que muere? Dice Jehová el Señor Convertíos pues y vivirás El Señor no quiere nuestra muerte El Señor nos ama y Él quiere que todos podamos creer en Él y confiar en Él y si un día nosotros tengamos que pasar por esa muerte que Él nunca quiso que pasemos Él nos da la esperanza la esperanza la esperanza Exactamente Hay que arrepentirnos y esa es la voluntad de Dios Cuando yo estoy algunas veces con mis niños y yo les digo y no hagan esto no hagan lo otro y no ellos alguna vez le digo ustedes no van a entender hasta que ustedes sean padres pero todo lo que yo les digo que no lo hagan es para su bien y no no hagas esto te puede lastimar y a lo mejor y algunas veces nosotros cuando el Señor nos pide algo estamos ay pero ¿por qué? si es tan rico o tan y no se ve tan atractivo eso ay ¿por qué el Señor no quiere? pero es que el Señor Él sabe más que nosotros así que si el Señor nos pide que no hagamos algo que no comamos algo es sólo para nuestro bien no porque Él no quiera que disfrutemos las cosas de este mundo Él quiere que disfrutemos pero lo bueno así que sí como dijo Tamara hay que arrepentirnos y seguir al Señor y obedecerle en todo el mundo está lleno de estas gran mentiras del de lo que pasa después que uno muere y saben uno tiene que estar aferrado a la Biblia no a lo que cree mi esposa mi mamá mi papá no uno tiene que uno solo buscarle y les digo a mis hijos y no en el día de mañana tienes que creerlo por ti tú búscalo tú lee y créelo por ti mismo si mami te lo dice y es y no mami te lo da y no te dice lo que es cierto pero tú tienes que creerlo tú tienes que buscar las verdades en la Biblia tú tienes que que tener esa relación con Jesús y si realmente no la tenemos busquémoslas porque el enemigo va a tratar de muchas formas no exactamente y la única verdad está en la palabra de Dios perdón ¿cómo? oh sí sí exactamente tengo un primo que lo encontramos en el EBC y le digo oye primo ¿qué tú haces aquí? me dice es que estaba en Carolina del Norte y no sé el Señor me empezó ahí en la Iglesia me empezó a decir que pues que la Trinidad pues la Biblia no no que no haga acerca que es verdadera la Trinidad y tampoco la hermana Juan dice y por eso vine a investigar para reafirmar lo que yo ya creo pero y pero es tan fácil uno debe de investigar por un por su propio propia cuenta y estar firmes y lo que Dios dice en la palabra eso es pero que linda la esperanza yo sé que algunos hemos perdido seres queridos unos más cerca que otros pero Dios nos ha dejado con esa gran esperanza de volverlo a ver muy pronto y hay otro otro versículo que me gustó mucho que dice el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayan quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor que el Señor el Señor nos está buscando todos los días acerquémonos a Él es la fuente de la verdad de la vida y si nosotros como dijo Tomás nos arrepentimos confiamos en Él no tenemos por qué temer aún de la muerte porque el Señor es Señor de la muerte Él ya venció eso y si tenemos también amigos compartamos la verdad con ellos yo sé que yo tengo mi vecina que apenas perdió a su mamá y estoy con ella algunas veces es difícil uno nos dice si le digo esto ¿qué me va a decir? porque uno ya sabe que cree otra cosa pero el Señor te va a dar las palabras uno se lo pide y uno con amor le puede enseñar la verdad y el Señor los bendiga que podamos siempre siempre confiar en Él y estar seguro en la palabra de Dios que nada nos desvíe del camino derecho Dios los bendiga también Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga